Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. ¿Qué tal, queridos amigos? Viernes, vigésimo sexto del tiempo ordinario. Pongamos en práctica las enseñanzas de Jesús. Sus palabras llevan toda la autoridad divina y tienen el poder de penetrar en el corazón humano y hacerlo cambiar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido vestidos de sallal y sentados en la ceniza. Por eso, el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Quienes a ustedes los rechazan, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la alegría y la paz del Señor estén con todos ustedes. Este viernes, queridos hermanos, acogemos la palabra del Señor. Dice Jesús, Y esa palabra resuena también en nuestro corazón y la acera en nuestros oídos. Dios, ¡ay de ti! Y parece sonar como el nombre de cada uno de nosotros, porque con todo lo que el Señor ha hecho a lo largo de la vida, Y nosotros continuamos nuestra dureza. Y nosotros continuamos nuestra dureza. No nos queremos convertir. Y esto pasó en Corazain. Y esto pasó en Bethsaida. Y esto pasó en Cafarnaún. Y las tres desaparecieron. Y las tres desaparecieron. Sin vivir radicalmente la experiencia del amor de Dios en nosotros. Y eso, cuando hay tibieza, no hay amor. La mediocridad es falta de sinceridad. Por eso Dios no permite, no quiere que haya mediocridad en nosotros, Sino que haya toda la seriedad, la firmeza en nuestra fe. Por eso el Señor nos pide entonces, con sinceridad y radicalidad, Una postura, una manera de vivir, un estilo de vida que dé garantía. De tal manera que yo pueda proclamar lo que acontece en mi vida, Lo que está pasando en mí y en los demás. Hay de ti Corazain, hay de ti Batsaida, hay de ti Cafarnaún, Porque ustedes han contemplado los milagros que yo he hecho. Ustedes han visto que Dios se ha presentado. Y son duros de cabeza, duros de corazón y no se convierten. Que el Señor no me eche en cara a mí lo que ha hecho en favor mío, Porque son demasiadas cosas. Sino que yo le pueda responder con esa misma gracia a mi Señor, Amén. Confío en ti, amado Señor Jesús. Pongo mi mente en tu santo corazón. Ayúdame a guardar el silencio necesario para poder escucharte. Amén. Feliz día, queridos hermanos y hermanas. Amén. Amén. Gracias por ver el video